Me parece claro que no tengo ganas de ayudar, pero no sé si volveré a esto o menos o no. Espero que Medina esté bien, que Medina pueda ayudarnos y que sea el mismo que decida. Bueno, este cargo es un equipo que en su estado es muy agredido, busca un partido con mucha batalla para pelear a la muerte, pero bueno, hay que criticar nuestras armas y llevamos toda la semana trabajando en los revistes de los revistes y bueno, hay que ir creando su partido con muchas ganas y ojalá que no se haga la escuchación y pueda un poco de la vida ahí con el perfil. Sí, claro, yo creo que el equipo está motivado para hacer los partidos. Yo creo que el corazón es un trigo difícil, que viene en el segundo B, que está haciendo las flotas bien, pero bueno, en el segundo B ha sido muy complicado en su campo y en el segundo B ha sido con Medina. Yo creo que es un campo pequeñito, ellos han perdido mucho y hay que saber contestar sus fuerzas y poner todo nuestro sobre el campo para que ellos sufran también. No, sí, hombre, tenéis un gran delantero y siempre que marcas a un gran delantero pues te movías, pero en realidad te digo que si no es fin y es técnico y si no es cualquiera, que son buenísimos, realmente técnico. Está claro que en la clasificación yo creo que algo ha sido muy bien. Yo creo que nosotros estamos jugando mucho en esa parte, pero quizás si vea la clasificación, que es que cada uno tenemos que dar un poquito más, pues hay que salir de abajo como sea y hay que hacer las cosas bien. Yo creo que si seguimos trabajando como hasta ahora y el grupo sigue igual, yo creo que no estaríamos trabajando mucho tiempo. Yo te puedo hablar por mí, yo por mí no tengo ningún pan, pero yo creo que el equipo está trabajando bien, como te digo, y que si queremos así vamos a durar un poco de abajo. Hombre, yo creo que, a ver, el campo de la corona es muy pequeñito y ellos, ya te digo, te van a buscar un partido que será muy disfrutado, con muchas disputas, de uno para uno, y yo creo que si nos perjudica o nos beneficia, no sé, depende de cómo vayan a funcionar el partido. Ya te digo que en cualquier circunstancia nos gustaría apretarlos muchísimo, a luchar más que ellos y a ser mejores que ellos. O sea que el campo, ya te digo que es igual para los otros, quizás ellos estén un poco más de los firmas, pero bueno, ahí me molestan. Bueno, está claro que, y vamos, a ver, yo creo que llevamos tres partidos serios en casa, bien, nos merecimos algo más en los tres partidos. Es cierto que empatamos los tres, pero bueno, el equipo está así en el cuadro de mentalidad, ya te digo, está, nunca nos están ganando goles, está haciendo fútbol que siempre tiene oportunidades para ganar, nunca te ganan fácil, yo creo que jugando así, eso los resultados tienen que llegar. Quizás nos falta el que hay en una ocasión y ponernos por delante algún partido y a ver qué pasa. Yo creo que si nos ponemos por delante el domingo, posiblemente, no se van a ver.